¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy David Merino, de Las Palmas de Gran Canaria, España, y quería hacer este vídeo... En el vídeo de hoy vamos a hacer un recorrido por tan solo algunas de las muchas propuestas de negocios que, apoyadas por el ya famoso Marketing Multinivel, ha presentado David Merino para que las personas que él quiera ayudar cambien sus vidas. ¡Empecemos! Fundada por Marcus Almeida con el nombre de BitcoinX, esta empresa que decía hacer minería y trading de criptomonedas, en el año 2017 David Merino Quintana ocupaba el cargo de promotor. ¡Recordemos! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es David Merino y vamos a ver en unos pocos minutos y de manera resumida el plan de compensación de BitcoinX, donde con tan solo 50 dólares vas a poder formar parte de BitcoinX y puedes ganar el 10% de todos tus invitados directos, vender productos en la plataforma, en el e-commerce y asegurar la posición en el binario. BitcoinX BitcoinX fue tan solo una de las 23 plataformas fraudulentas que en su momento creó Marcus Almeida. Marcus Almeida fue el creador de sistemas piramidales multiniveles muy reconocidos y recordados del pasado, como lo fue World Capital Market 777. Con el nombre de Coin Diamond, en esta empresa que decía dar ganancias en diamantes y bitcoins, también en el año 2017 David Merino Quintana ocupaba el cargo de promotor. ¡Recordemos! Hola amigos, ¿Cómo están? Soy David Merino. Me has pedido información sobre la compañía que estamos llevando a cabo ahora, que se está lanzando a nivel mundial. Una empresa que nace en España. Quería comentarles, para la tranquilidad de todos, yo también soy un distribuidor, como tú, que la compañía al nacer en España, España es un país muy difícil, un país muy burocrático para crear una compañía de network marketing. Si la empresa nace en España es porque no tiene la intención, primeramente, de robar ni de hacer nada ilegal, porque si bien viene a hacer algún tipo de negocio fraudulento con nuestro dinero, se va a la cárcel, directamente se va a la cárcel. Y segundo, pues, el dueño de la compañía, yo lo conozco personalmente, sé dónde está en sus oficinas, sé dónde vive, sé qué experiencia tiene, la carrera que es profesional. Y es una persona totalmente seria, transparente, que viene a ser un negocio fiable. Una compañía que lo que quiere hacer es que todas estas personas que están perdiendo dinero últimamente en la industria del network marketing, por todas estas compañías fraudulentas que están haciendo, pues, realmente vuelvan a creer en la industria y puedan ganar dinero de verdad. Fundada por el guatemalteco Pablo Renato Rodríguez Arevalo, conocido en el mundo del marketing multinivel como Renato Rodríguez, y el brasileño Gutenberg dos Santos, con el nombre de Airbit Club, en esta empresa que se autodefinía como una plataforma de trading de criptomonedas con un algoritmo automatizado de reparto de beneficios, en el año 2018, David Merino Quintana ocupaba el cargo de promotor. Recordemos. Hola, hola chicos. Aquí estamos saliendo de la limusina. Vamos a hacer una gala, una cena, una cena de gala, en el Hotel Yumera Beach de Dubái. Aquí, la cena de Airbit Club, cena de gala donde vamos a disfrutar personas para arrancar fuerte, fuerte en el 2018, así que no te quedes fuera, estamos en un momento súper especial, esto recién empieza ahora, no te quedes atrás porque de verdad, esta es la compañía correcta, la que siempre estaban buscando. En agosto del año 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a los fundadores de Airbit Club y a algunos de sus máximos promotores de participar en lo que ellos llamaron un esquema criptoponzi multimillonario. Tal y como se dice en este artículo, los promotores de Airbit Club prometían retornos en criptomonedas por dinero en efectivo, pero en realidad ellos se gastaron ese dinero en carros, joyas y casas lujosas, dijeron los fiscales que hacían la acusación. Al momento de la grabación de este video, los mencionados en las distintas acusaciones que hace el gobierno de los Estados Unidos, por este caso, están a la espera de sus respectivos juicios. Este próximo miércoles 18 de mayo de 2022, a las 10 de la mañana, habrá un juicio de seguimiento al caso. Fundada a finales del año 2018 por David Merino, Diego Felipe Fernández, Víctor Franz, Nikolai Charkov y Silvia Alzamora-Crespi, conocida en el mundo del marketing multinivel como Silvia Franch, con el nombre de Arvistar, con el lema de ganar es la única opción, David Merino Quintana aparece como CEO de esta empresa que decía que desarrollaba robots para el trading automático. Recordemos... Vamos a hablar sobre el lanzamiento inminente, vamos a dar las novedades que concierne para Arvistar, así que ahora sí, ahora sí, es el momento, muchas personas están esperando al día de hoy durante mucho tiempo, así que... ¿Cuál es la situación actual de Arvistar? La Audiencia Nacional de España investiga el caso de Arvistar, a quien este artículo describe como la mayor estafa piramidal con criptomonedas. Para soportar esa afirmación, este artículo dice que la cifra de víctimas de esta supuesta estafa podría llegar a 32.000 y podría superar los 100 millones de euros. El último CEO que tuvo Arvistar, Santiago Fuentes Huber, está en España libre, pero enfrentando cargos por esta cripto estafa. Tal y como lo dice este artículo, en España, casi 6.000 víctimas de Arvistar se unen en 10 causas por decisión del juez. Las causas de Arvistar son llevadas adelante por el juez Calama de la Audiencia Nacional de España. Arvistar era un software de inversiones con criptomonedas que cerró en septiembre del año 2020. El caso tiene al menos 32.000 víctimas y pérdidas totales de 41 millones de euros como mínimo. Fundada en el año 2019 por Sylvia Fransch, con el nombre de FXTV, en esta empresa que decía hacer trading de Forex y que se autodefinía como... Una compañía española legal de Forex y TV, transparente y que no tiene ni quiere el dinero de nadie en su poder. Por fin llegó lo que esperábamos, trabaja tu dinero al mínimo riesgo. En esta empresa, David Merino Quintana ocupaba el cargo de vicepresidente y fundador. Recordemos. Ustedes son los pioneros y como pioneros están sintiendo, pues, el movimiento inicial de la empresa. La compañía, obviamente, ya lleva un tiempo que se testea todo, ya durante bastante tiempo. De hecho, ahora mismo hace ocho meses que se comenzó con todo este movimiento de FXTV. Así que ustedes, como sabemos, son los pioneros. Apareciendo como parte del equipo corporativo junto con Julián Guzmán, Jason Vera, Pepe Ledesma y Juan Faber, con el nombre de Frequency, en esta empresa que decía hacer arbitraje en Forex, en el año 2019, David Merino Quintana ocupaba el cargo de CEO. Recordemos. Frequency es una compañía de network marketing de red de mercadeo que trabaja en los mercados a nivel educacional. Estamos muy enfocados en que las personas aprendan todo lo relacionado con el mundo del trading, educación, crecimiento personal. Tenemos diferentes servicios, pero sobre todo y ante todo lo que queremos es tener un equipo de personas, distribuidores totalmente formados. En este punto, que estamos haciendo en el recorrido del pasado del marketing multinivel de David Merino Quintana, hacemos una pausa para hacer mención a otra historia. El 2 de julio del año 2013, los medios de noticias de México informaban sobre la detención de Yoxan Octavio Pérez Soto, de 30 años de edad para ese momento, un presunto narcotraficante originario de Sinaloa, a quien la policía le confiscó 3,410 kilos de la droga sintética conocida como cristal. De ese decomiso, dicen las autoridades, se podrían haber obtenido hasta 34,100 dosis de esta droga, valuadas en por lo menos 1,705,000 pesos mexicanos, unos 84,000 dólares americanos. Una vez cumplido su tiempo en prisión, en el año 2018, Yoxan Octavio Pérez Soto se rebautiza a sí mismo como Yoxan Perso. También se autodenomina Master Trader y funda una empresa llamada Perso Hybrid Bank. En el año 2019 y auspiciado por diferentes organismos del sistema de prisiones de México, Yoxan Perso daba conferencias a los jóvenes bachilleros sobre el valor de la libertad. Mi nombre es Yoxan Perso, soy CEO y Master Trader de Perso Hybrid Bank. Es el más grande y ambicioso proyecto de inversiones a nivel global. Estamos aplicando los más novedosos desarrollos y equipos en tecnologías financieras en colaboración con la tendencia de economía colaborativa. A finales de ese año 2019 ocurrió algo interesante. David Merino, actuando en ese momento como vicepresidente y fundador de Frequency, anunciaba oficialmente la alianza estratégica y absorción de Perso. ¿El motivo de esta alianza entre estas dos empresas? Dejemos que sea el propio David Merino el que lo explique. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es David Merino, vicepresidente y fundador de Frequency y quería hacer este vídeo para explicar cuál es la estructura empresarial de la compañía Frequency. Quiero explicar también algo bien importante que es la fusión entre diferentes compañías que han venido para darles nuestro servicio, que puedan beneficiar tanto a nivel empresa como a nivel de todo su equipo, de todos sus distribuidores, como es el caso, por ejemplo, de Perso. Perso viene con un liderazgo bien poderoso, con una estructura de red enorme, grandísima, de miles de personas y es una función bastante fuerte donde su director, en este caso alianza con Frequency, donde tiene el cargo de vicepresidente de ventas. Él tiene una estrategia para expandir y poder seguir dando apoyo a toda la red de su negocio, su negocio anterior que ahora es absorbido por Frequency, con una estrategia y apoyos empresariales de servicios por parte de Frequency, para que puedan seguir dando su servicio, en este caso dando resultados a nivel network marketing, a nivel financiero, en este caso ganancias pasivas y es una alianza bien interesante. La evidencia muestra que cuando el esquema piramidal dirigido por Jock San Perso colapsó, la alianza entre estas dos empresas de dudosa reputación era con el único propósito de atraer a los mal llamados líderes de Perso para que se unieran a Frequency. Pero cuando la base de la pirámide de Perso vio esto, es decir, aquellas personas que habían perdido su dinero invertido en Perso empezaron a reclamar que entonces de esa alianza Frequency debería hacerse cargo del dinero que se les debía a ellos, entonces rápidamente apareció de nuevo David Merino Quintana a confirmar lo que ya todos sabemos. Querida comunidad Frequency, como presidente de la compañía me dirijo a todos ustedes para aclarar y resolver ciertos rumores que están corriendo en nuestra compañía y también fuera de la misma. Nosotros somos una empresa que nos regimos en un marco legal con lo que no somos la compañía Perso. Nosotros somos una empresa totalmente diferente que hemos adoptado a distribuidores de la compañía Perso pero que no tenemos absolutamente nada que ver en esta empresa. En Frequency no hemos obtenido ningún tipo de pacto legal con la compañía Perso ni con ninguna otra compañía. Simplemente adoptamos, como he dicho, adoptamos su comunidad, sus distribuidores para que puedan disfrutar de nuestro servicio. Pero somos compañías totalmente diferentes, con corporativos diferentes, con totalmente legislaciones diferentes. Para los fundadores de este tipo de negocios, para los fundadores de estas supuestas propuestas de inversión que dicen que van a ayudar a otras personas, para ellos son más valiosos los promotores del marketing multinivel exitosos que las mismas personas que ellos dicen que quieren ayudar. En este punto del video, ¿sabe que tienen en común todas esas propuestas de inversión en las que gentilmente ha participado ya sea como promotor, como vicepresidente o como CEO David Merino Quintana quien gentilmente, según él mismo lo explica, ha querido compartir sus amplios conocimientos y paxta experiencia con otras personas para que ellas cambien financieramente sus vidas? Sí, justamente lo que está pensando. Hasta ahora, todas y cada una de ellas han desaparecido en el tiempo con el dinero de las personas que invirtieron en ellas. Al momento de la grabación de este video, David Merino Quintana presenta su última propuesta de inversión llamada Turbo. Turbo, recordemos. Claro, de hecho, la parte del trading es un sistema que viene en transfunciones. Forex, que va a funcionar para toda la vida porque son intercambios de divisas, incluso a nivel país, el gobierno, siempre va a necesitar cambios de divisas. Tendremos sistemas. En nuestro sistema no importa qué ciclo, no importa qué año, no importa lo que esté pasando en el mundo. De hecho, cuanto peor esté el mundo, cuanto más podatilidad exista, mucho mejor. Ahora, entonces, no tenemos ese riesgo, entre otras muchas cosas, porque tenemos un sistema que es, como bien saben ustedes, para mí y para nosotros lo más importante es la seguridad. Y no es un sistema que está lanzado, digamos, a la mano de Dios. Está siendo supervisado, monitorizado, día tras día, cada vez que está el sistema activo, por un equipo de cinco personas. O sea, mientras el sistema está trabajando, hay un equipo monitorizando. Cuando llega el target, se para hasta el día siguiente. Ya no trabaja más. Entonces, ¿quién es realmente David Merino? David Merino es un empresario, una persona con experiencia en los mercados financieros, en los negocios digitales, también en los negocios físicos. Realmente un emprendedor. Llevo en este negocio, en este negocio digital y físico también más de 12 años. Y poco a poco he ido creciendo con la experiencia, con los contactos, con muchas caídas también, pero ha sido un aprendizaje. Soy una persona que pienso mucho en el más allá, en el futuro, realmente en que los negocios tienen que mirarlos a largo plazo. Y es el enfoque que intento inculcar con las personas que trabajan conmigo, tanto empleados, socios o clientes, para que vean que realmente el negocio, en cualquier tipo de negocio, está en largo plazo. Soy una persona que vengo desde abajo, vengo de ser empleado, y poco a poco he ido creciendo. Entonces, como digo yo, cualquier persona puede llegar a los lugares o al lugar en los que yo me encuentro con esfuerzo, dedicación, perseverancia y mucho, mucho, mucho trabajo.